Les presentamos las noticias de hoy lunes 20 de marzo Octobús cae a barranco en ruta San José-Zacatepeque y al menos 6 pasajeros resultaron heridos Los bomberos voluntarios informan que un octobús cayó a un barranco en el kilómetro 27 de la ruta San Juan-Zacatepeque en que viajaban más de 20 personas Según los socorristas, unas 15 personas resultaron heridas con diversos golpes Además tuvieron que trasladar a un centro asistencial a 6 pasajeros Ataque armado afecta el paso en la zona 11 capitalina Personal de tránsito de la capital coordina el paso de vehículos en la conexión de la calzada Roosevelt para la calzada Raúl Aguilar Batres porque un ataque armado dejó una persona herida Según detalla Amílcar Montejo, intendente del tránsito Se trata del conductor de un taxi quien fue trasladado a un centro asistencial El Ministerio Público informa La Fiscalía contra la Trata de Personas en coordinación con la Fiscalía Regional de Guatemala y con el apoyo de la Policía Nacional Civil realizan diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencias en distintos puntos del país Por medio de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en línea realiza diligencias de allanamientos e inmuebles ubicado en Jutiapa Asimismo por medio de la Agencia Fiscal Regional Occidente con sede en Quexaltenango coordina diligencias de allanamiento en un inmueble ubicado en el municipio de Catarina, San Marcos Ambas se realizan en seguimiento a investigaciones por posible posición y difusión de material pornográfico infantil Salvadoreño Marero 18 conocido como el Hombre Bestia es expulsado del país Importante investigación de investigadores de la Dipanda en la lotificación Las Conchitas, zona 2 de Coatepeque, Quexaltenango permite neutralizar al marero salvadoreño Alexander David Guillén Rivas de 35 años integrante de la Mara 18 conocido como el Hombre Bestia quien fue ubicado mediante un trabajo estratégico y de investigación quien se encontraba de manera ilegal en el país Al ser identificado presenta varios tatuajes en el cuerpo de lo que lo identifican como integrante de la clica Tainín Loco TLC Pandilla del Barrio 18 en El Salvador fue entregado al personal de la CAT PNC para su respectiva remisión a su país de origen En distintos casos 4 capturas por agresión sexual violencia contra la mujer agresión y con marihuana En la entrada a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla fue detenido Alberto de 50 años cuando escandalizaba al ser identificado se estableció que tiene una orden de captura por el delito de agresión sexual con agravación de la pena requerido por un juzgado de Guatemala En otro caso por el delito de violencia contra la mujer en el ámbito privado un hombre de 38 años fue aprendido por investigadores de la DEI en la aldea Suyate y Palachiquimula en San Juan Olotenango Zacatepeque agentes de la comisaría 74 capturaron a Josué de 22 años a quien le incautaron 12 bolsas con marihuana En la zona 2 de Mazatenango se capturó a una mujer de 24 años que presuntamente con arma blanca agredió a un hombre de 24 años provocándole varias heridas cortantes en el brazo derecho Para más información visita nuestra página izapalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izapalentetv y Radio Feilo 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 CC por Antarctica Films Argentina